Muy buenas tardes, amigas, amigos, me emociona mucho el poder estar hoy aquí en la capital mundial, porque Estados Unidos de Norteamérica es el país más importante en todos los aspectos que tiene el Orbex. Voy a estar aquí en Washington, D.C. para mí es aterrizar un sueño que algún día tuve. Pero más emoción me da poderlo compartir con todos ustedes y que hayan hecho un esfuerzo por acompañarme desde México. Por ello quiero agradecer a cada uno de ustedes, agradecerles a los empresarios que están aquí, a los empresarios de los Estados Unidos que me acompañan, a mi compañera sindicalista Yanil, quien llegó hace tres décadas a este país y hoy es una líder reconocida en toda la Unión Americana que ha luchado por todos los migrantes, más allá de los salvadoreños, donde es su país de origen, por todos los migrantes que hay latinoamericanos, latinos, aquí en esta entidad. Muchas gracias, Yanil, por tu acompañamiento. Y en especial quiero agradecerle al representante de nuestro querido país, que es México, al embajador Esteban Montezuma Barragán. Muchas gracias por esta oportunidad de acompañarnos, señor embajador. Créame que es un honor para mí y para todos los compañeros de Catélica que hoy están aquí presentes y a los que se quedaron en México, puesto que no todos pueden venir porque hay cosas que atender. Que usted se haya tomado el tiempo para estar aquí hoy inaugurando esta oficina. La primera oficina de una confederación obrera mexicana que traspasa fronteras y que hoy está en los Estados Unidos de Norteamérica para ver que todos nuestros nacionales cada día estén mejor. Que se puedan traer... que puedan venir con sus visas de trabajo los trabajadores mexicanos a quienes se le reconocen el mundo como la mejor mano de obra de todo el mundo. Que puedan venir con su visa de trabajo y que nunca más vuelva a pasar una tragedia como la que lamento mucho. Y desde aquí, desde este micrófono, yo quiero pedirles que se pongan mi solidaridad con todos los deudos de mis paisanos. Por ello, quiero pedirles a todos que se pongan de pie y demos un minuto de silencio por esos más de 50 con nacionales que perdieron la vida apenas hace unos días. Eso nunca más tiene que volver a pasar. Así mismo, estamos muy orgullosos por este gran objetivo que hemos logrado el día de hoy y esto ha sido gracias al esfuerzo, al trabajo de muchos compañeros y compañeras que han puesto todo de sí para que hoy la confederación más grande de México. Con 32 federaciones estatales, con 1,189 sindicatos y en los últimos años hemos firmado más de 16 protocolos de cooperación con diferentes organizaciones de varios países del mundo. Hemos sostenido reuniones y hemos pedido nuestra afiliación en la Confederación Sindical Internacional donde sucede en Bruselas, donde estuvimos con la presidenta Sharon Barrow hace unas semanas. Era una vergüenza que México no tuviera representación porque fueron expulsados de la Confederación Sindical Internacional por organizaciones sindicales de México por no cumplir con la reforma laboral, por seguir haciendo viejas prácticas del sindicalismo rancio que todavía queda por ahí un poquito en México, pero que gracias a la visión de un hombre como es el presidente López Obrador, se va a corregir el camino. Y hoy en México, todos los contratos colectivos se tienen que legitimar. Nunca más un contrato de protección en México y nunca más un abuso de ningún líder, ni al empresario, al que reconozco plenamente ya que es quien arriesga su capital para dar fuentes de empleo, ni al trabajador. Nunca más esos líderes que tanto daño le han hecho a México. Nosotros queremos tener muchas prácticas con dirigentes sindicales y empresariales de los Estados Unidos para tener una cooperación real con organizaciones americanas y canadienses. Para nosotros es muy importante el permanente flujo social, económico y comercial que se dé a partir de hoy que se aperturan nuestras oficinas, porque eso crea un impacto como lo ha venido viendo el mundo ahora con la revolución industrial 4.0, donde la tecnología, la mecatrónica, la robótica, la inteligencia artificial ya nos rebasó. Por eso el sueño de traer con nacionales a trabajar en Estados Unidos a que logren mejores salarios es porque en Catem velamos todos los días por lo que yo considero el pilar fundamental para el desarrollo de un individuo, que es la capacitación. Todos los trabajadores que vengan a los Estados Unidos de Norteamérica a través de nuestra confederación son trabajadores que tienen capacitación total y absoluta. Y vamos más allá. Tenemos, gracias, y aquí nuevamente me dirijo al embajador, que siendo ministro de Educación Pública pudimos lograr la certificación Conocer para tener hoy en día a todos los trabajadores de Catem, más y mejores preparados para los retos que tiene el inmediato futuro. Gracias nuevamente. Esta oficina de Amigas y Amigos llega con cinco objetivos primordiales. El primero de ellos es la promoción del capital humano mexicano ya que es innegable, como lo ha dicho nuestro presidente, la necesidad de la mano de obra calificada en los Estados Unidos y también es incuestionable la calidad de trabajo que se realiza por parte de la mano de obra mexicana. De esta manera, como lo dije al principio, seremos facilitadores para tener una migración laboral apegada a todo lo que estipula el servicio de aduanas y protección fronteriza, el servicio de inmigración y protección ciudadana de Estados Unidos y en alianza con los empleadores de la Unión Americana en beneficio de la productividad de todos los riesgos que tiene la inmigración. Segundo, en esta oficina habrá un espacio donde se promueva día a día el cumplimiento del capítulo 23 del T-MEC en plena coordinación con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con los sindicatos de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. El tercero, es para que aquí sea un punto de encuentro para empresarios mexicanos que vienen a invertir a Estados Unidos y Canadá en beneficio de las y de los trabajadores. Ya es hora de tener una visión global con altura de miras, mirando a Norteamérica como la región con mayor potencial de todo el mundo. Cuarto, es la colaboración con organizaciones sindicales de los Estados Unidos y un buen ejemplo es tu presencia aquí, Yanira Merino, que te admiramos mucho y te reconocemos ese trabajo por más de tres décadas. Así también es fundamental para que demos buenos resultados a las trabajadoras y a los trabajadores seguir con el ejemplo que tú y muchos más latinos que hoy están aquí con nosotros han demostrado. Quinto, la colaboración con instituciones académicas, gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil para la elaboración de programas de innovación y desarrollo humano. Amigas y amigos, estoy seguro que la oficina de cartel en los Estados Unidos será un ejemplo para las y los trabajadores y también para toda la sociedad mexicana. Aquí quiero agradecer a mis compañeros secretarios generales todo su impulso, su apego con un servidor para poder haber logrado este objetivo. A los señores empresarios que hoy se encuentran aquí, que me han hecho favor de venir hasta Washington, empresarios que nos dan todos los días fuentes de empleo y desde aquí mi mayor reconocimiento a todos ustedes. No quisiera mencionar a algunos, por si no los digo a todos, pero todos están aquí en mi corazón y gracias por seguir invirtiendo en su país. Gracias por crear fuentes de empleo. Seguimos abriendo brecha, hoy empezamos a hacer historia. Que viva el sindicalismo mexicano, que viva el sindicalismo de los Estados Unidos y que viva el sindicalismo de Canadá. Que viva ACATEM. Muchas gracias. Gracias.